saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias detienen en habana 15 miembros de un grupo en facebook que se habían citado para conocerse en persona son jóvenes desarmados sin más intención que socializar esto es injusto arbitrario este nuevo acto de hostigamiento y represión denuncia el grupo justicia 11 de julio sobre la detención de los integrantes de cuba fuma y come tiramisú en ruinas el restaurante la carreta del vedado toda cuba es una isla en ruinas el arte mayor es en lo único que han sido eficientes los dictadores es en eso de crear ruinas y reprimir comentó un usuario ante la publicación con la fotografía del lugar madre con hijos discapacitados denuncia que vive en condiciones precarias y sin beneficios sociales aquí hay que ser magos para poder comer su vivienda está casi inhabitable las paredes sin pintura ni puertas y en una pequeña habitación duermen los tres sin ventilación y con escasez de luz que entra por la única ventana de la vivienda sus hijos de 36 y 32 años tienen retraso mental severo por lo que no pueden trabajar y ella tampoco porque debe cuidarlo las 24 horas del día según afirma la madre cubana doctora cubana denuncia abusos contra su hijo en el servicio militar no tengo vida según refirió su hijo vive en guantánamo pero el año pasado ingresó al centro para cumplir el servicio militar en el territorio santiaguero niegan la entrada al vaticano a cubanos que iban a asistir a la misa del papa el vaticano negó la entrada a cientos de cubanos que pretendían asistir a la misa este domingo luego de recibir información de un posible atentado a la sede dijo un participante en la concentración sin consignas ni carteles sin banderas y sólo 50 personas pueden entrar son las condiciones que impuso la ciudad del vaticano por medio del cardenal seguridad del estado amenaza a estudiante universitario que apoya marcha del 15 de noviembre la seguridad del estado me amenazó esta tarde con acusarme del delito de desobediencia si decido salir a manifestarme el 15 de noviembre informa este domingo el joven en sus redes sociales policía del vaticano le quita la bandera a un cubano durante la misa del papa decenas de cubanos que asistieron a la plaza de san pedro para visibilizar la marcha del 15 de noviembre y la situación de los presos políticos en cuba denunciaron que las autoridades italianas retiraron varias banderas cubanos gritan patria y vida en concierto de paulo milanes en nueva york un cartel en el que se leía esta consigna de la sociedad civil cubana fue colocado a los pies del escenario justo debajo del sitio que ocupaba el trovador en el de esta noche de domingo en washington será el último de los cinco conciertos que conformaban el cartel estadounidense del artista no despedimos de una nueva edición de noticias del día lunes 25 de octubre 2021 21